En esta segunda charla de salud de la mujer y montañismo trataremos sobre deportes, outdoors y alimentación. Expone Sabrina Wigotsky, nutrióloga con formación en medicina del deporte y health coach. Sabrina practica la meditación, la vida al aire libre con caminatas periódicas, y además es conocedora profunda del celiaquismo. Muy bien, entonces me presento, como María Paz comentó, soy la doctora Sabrina Wigotsky, soy nutrióloga, tengo formación en medicina del deporte, y la verdad es que acepté con gusto esta invitación para poder hablar un poquitito en relación a la nutrición y los deportes outdoors, sobre todo en relación al trekking y montañismo, que es lo que a ustedes les interesa y les gusta. Así que espero poder darles información útil. Probablemente gran parte de las cosas que yo hable hoy, ustedes ya las saben y ya las practican, pero esto es acercar un poco más de información como general y darles una pequeña pincelada que siempre puede ser un aporte, y feliz de luego responder preguntas si es que tiene. Entonces, ¿por qué esto lo hicimos en relación a la mujer? Y justamente me lo planteó Gabriela, porque la mujer es distinta al hombre, y eso es bastante innegable, y principalmente porque tenemos distintas hormonas, como es el estrógeno, la progesterona, tenemos ciclos menstruales que también nos hacen tener una condición diferente al hombre, tenemos una composición corporal distinta, donde las mujeres tenemos más masa grasa corporal y menos masa magra que los hombres, y sobre todo esta composición corporal se hace más diferente aún en dos periodos de la vida, una es en la adolescencia y el otro es luego en la menopausia, donde se hace aún más profunda esta diferencia en términos de composición corporal, y además nos caracterizamos por ser lo que yo llamo la mujer pulpo, que no sé si les suena conocido esto, pero básicamente se trata de esto, donde tenemos que manejar 1500 factores al mismo tiempo, trabajar, estar en la casa, hacerse cargo de los niños normalmente, y además tratar de vernos bien, y además tratar de tener tiempo para hacer deporte, o sea, tenemos que lidiar con muchas cosas, y eso también nos hace ser bastante diferente a nuestros compañeros hombres, que normalmente no tienen todas estas actividades, salvo algunas excepciones, ¿no? Y es que todos estos millones de roles que tenemos, de mamá uber, ¿cierto? De limpiar la casa, sobre todo ahora en pandemia que ha sido más difícil tener ayuda, muchas veces de hacernos cargo de nuestros propios padres, o de algunos otros familiares, y no solamente nuestros niños, entonces, ¿en qué minuto encontramos tiempo para poder hacer cosas que nos gusten? Y es por eso que yo quiero también felicitarlas a ustedes, porque sé que si están acá es porque hacen deporte, y es algo muy fabuloso que podamos encontrar el tiempo de poder cuidarnos a nosotros, porque finalmente hacer ejercicio es parte del autocuidado, no solamente por un tema de salud, sino principalmente por salud mental, que muchas veces puede ser nuestra conexión con nosotros mismos, el realizar actividad física. Y también que otras cosas nos hacen diferentes en relación a los hombres, nos hacen diferentes los patrones alimentarios que podemos tener, ya que es más frecuente que las mujeres seamos dulceras, picoteadoras, secas para el alimento light, siempre intentando seguir la dieta de moda, ¿no? Y nos caracteriza también este peso yo-yo, que en el fondo tenemos distintas fluctuaciones de peso. Eso es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, que a su vez tienden a ser más buenos con el pan, más salados que dulceros, de platos grandes normalmente, de pocas comidas al día, y con mayor consumo de alcohol. Por supuesto que esto hay excepciones, y las cosas no son tan estrictas, pero tienden a haber estos patrones de alimentación que son diferentes entre mujeres y hombres. Y además vamos viendo que existen ciertos cambios durante la vida, como por ejemplo cambios en el metabolismo, que tienden a enlentecerse, pasado cierta edad, normalmente uno lo empieza a notar como más brusco, desde los 40 años hacia arriba, pero ya desde los 25 está cambiando nuestro metabolismo, tiende a haber un aumento de la masa grasa, el cual parte más o menos como a esa altura, a los 25 años, pero se hace mucho más notorio luego de la menopausia, tiende a haber una disminución de la masa magra, la masa muscular, que ya hasta los 25 años estamos creando la masa muscular con la que vamos a contar el resto de la vida, obviamente después uno la puede seguir trabajando, pero la masa muscular como basal, hasta esa se crea, y luego se va perdiendo, uno no hace nada para impedir esta pérdida de masa muscular, y es muy frecuente tener sarcopenia, o sea una disminución de la masa muscular, ya en una edad más adulta, y sobre todo luego de la menopausia, y también se van produciendo cambios hormonales en la mujer a lo largo de la vida, que por supuesto llegan a su pie, en el climaterio, y durante la menopausia. Entonces es importante que podamos mantener un buen balance hormonal, y este buen balance hormonal principalmente está dado por un equilibrio de estrógenos y de progesterona, junto con las otras hormonas sexuales que también nosotros tenemos, como la testosterona, que no solamente de los hombres. ¿Cómo podemos lograr un buen balance hormonal? Primero, con un buen consumo de fibra, porque a su vez la fibra va a unir metabolitos de estrógeno que son dañinos, dentro del metabolismo del estrógeno se van produciendo ciertos metabolitos, que la fibra los une, y así se eliminan por el tracto gastrointestinal, así como toxinas también. Y por otro lado, la fibra se sabe que contribuye a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Las crucíferas, que son un grupo de verduras a las cuales pertenece, por ejemplo, la coliflor, el brócoli, como ese tipo de vegetales, influyen positivamente en el metabolismo del estrógeno, y además disminuyen el riesgo de cáncer en general. Y esto principalmente por un compuesto que tienen, que es el sulfurofano, que va a apoyar también la producción de glutatión, que es un antioxidante. Entonces, nos sirve mucho para poder mantener un buen balance hormonal y mantenernos bien. Antioxidantes en general, como los presentes en frutas y verduras, en el té verde y en el chocolate amargo, el omega-3, que va a disminuir la inflamación, y también hay otros químicos que ayudan a mantener un buen balance hormonal, como son la melatonina y las vitaminas del complejo B, sobre todo aquellas que están metiladas. También es importante conocer que el metabolismo de estrógeno se puede alterar por ciertas cosas que están, súper disponibles en nuestro día a día, como lo son los senoestrógenos. Y estos compuestos son unos químicos que van a imitar el estrógeno y que se unen a los receptores de estrógeno, y estos se encuentran principalmente en productos de cuidado personal, serían como toxinas. Entonces, ahí es importante que podamos tener ojo de qué estamos usando, qué nos estamos echando en el cuerpo, o sobre la piel, o en cremas, o en productos de belleza, ya que podrían tener este efecto y eso ser dañino para nuestra salud. El alcohol también puede producir alteración del metabolismo del estrógeno, ya que se metabolizan al hígado, al igual que el estrógeno. Y lo ideal, la recomendación es menos de una porción, una porción es una copa de vino o media de un trago largo de destilado, y menos de cuatro veces a la semana. Y también el metabolismo del estrógeno se altera cuando hay enfermedades asociadas, tales como resistencia a la insulina y obesidad, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que va pasando y por qué podemos tener enfermedades asociadas? Porque en la medida que comemos más, podemos ir ganando peso. Y lo que va pasando es que en un principio, los adipositos, que son las células del tejido adiposo, cuando uno come más y tiene un exceso de energía, estos adipositos se van agrandando. Y llega un punto en el cual están tan grandes que el sistema inmune dice, esto no está bien. Entonces, el sistema inmune va a ir a atacar a esas células del tejido adiposo y va a causar una inflamación de bajo grado. Y esa inflamación finalmente nos puede llevar a enfermedades como resistencia a la insulina, que es la madre de todas las otras patologías que son asociadas a la nutrición y no en el fondo heredables. Entonces, acá les grafico un poco más qué es lo que va pasando. Tenemos que grasa visceral aumentada junto con toxinas van generando inflamación y por su parte también podemos tener inflamación solamente por un mayor peso y eso lleva a disfunción de insulina, síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Que todo esto es un continuo de enfermedades donde principalmente está esta desregulación de la insulina, que sería la hormona más clave. Y esto es lo que produce todas las otras enfermedades crónicas asociadas a la nutrición, como les mencionaba. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, que son alteraciones del colesterol, hipertensión arterial, esta que no cabe para nosotros, la disfunción eréctil, el síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente en mujeres, deterioro cognitivo o Alzheimer, el Alzheimer incluso hoy en día es catalogado como una diabetes mellitus tipo 3, o sea, ha sido importante esto en la creación de esta enfermedad. Osteoporosis, nosotros las mujeres que sufrimos tanto de esto, perdón, me fui la otra, hígado graso, obesidad, apnea del sueño, sarcopenia, que era esto que les comentaba, de tener menor masa muscular, y diabetes. Entonces, ¿cuáles son las patologías más frecuentes a las cuales nos enfrentamos como mujeres? Resistencia a la insulina, tiende a ser más frecuente en las mujeres que los hombres. Síndrome de ovario poliquístico, que es un síndrome que tiene el conjunto de la resistencia a la insulina más, por ejemplo, hirsutismo, que es la salida mayor pelito, en zonas donde no deberíamos tener pelo, o elevaciones de la testosterona, o estos quistes en los ovarios, la osteoporosis, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, la depresión, también más frecuente en mujeres, y la anemia, muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? de tener una buena alimentación, de realizar actividad física, tener un buen sueño, un buen dormir, que es fundamental, una buena percepción del estrés. El estrés siempre va a estar ahí, y siempre van a haber estreses nuevos. El tema, y lo importante, es cómo nosotros podemos manejar este estrés, y cómo podemos ayudar a contribuir a que tengamos una menor percepción del estrés. y también el disfrute, es muy importante, hacer cosas que nos gusten, que nos hagan sentir bien. Todo eso contribuye a que podamos tener más salud y más bienestar. ¿Y qué alimentación debiésemos tener? Idealmente, alguna similar a lo que es conocido como la dieta mediterránea, que en el fondo es una alimentación bien saludable, basada principalmente en frutas y verduras, con harta fibra, con granos integrales, con grasa saludable. Una alimentación balanceada y por último, lo más importante, una alimentación que sea personalizada y evaluada caso a caso, porque lo que me sirve a mí puede no servirte a ti o a la otra o a otra. Entonces, es súper importante esto poder personalizarlo. O sea, no hay una dieta que sirva para todos. En cuanto a la alimentación y el deporte, depende de muchos factores, depende del tipo de actividad física que se esté realizando, depende de la intensidad del deporte o del ejercicio, de la duración, del paciente que tengo enfrente, porque va a ser muy distinto para un individuo que para otro, por lo mismo que comentábamos antes, y del contexto, o sea, en qué situaciones climáticas estoy, etc. Entonces, acá ya nos vamos más como de lleno a qué comer durante el ejercicio, que era el objetivo de la charla, ¿ya? Entonces, cuando estamos haciendo un entrenamiento corto, ¿por qué pongo corto? Porque esto normalmente es para cuando uno hace ejercicio de intensidad moderada alta más de una hora. Entonces, no es corto, es solamente corto para el tipo de deporte que ustedes realizan, ¿no? Entonces, de lo que se habla es que previamente, previo al ejercicio y lo ideal es tener consumo de carbohidratos de moderado índice glicémico. El índice glicémico corresponde a la respuesta que tienen esos carbohidratos de ese alimento en particular en la sangre, ¿ya? Y es un comparativo a lo que hacen el azúcar blanca, por ejemplo, en la sangre, ¿ya? Me explico, cuando uno come azúcar blanca, el impacto que tiene sobre el nivel de glicemia o de azúcar en la sangre, imagínense lo que llega como a una curva que hace completa un 100%, ¿ya? Entonces, los alimentos, según el índice glicémico, se comparan con este estándar. Por ejemplo, el pan blanco de harina refinada blanca, también es el equivalente a 100 en esta misma curva, ¿ya? Ya uno tiene distintos grados de alimento donde se clasifican según alto índice glicémico que cubren casi toda esta curva, moderado o de bajo índice glicémico. Entonces, lo apropiado previo a un ejercicio de un entrenamiento corto, pero considerando que corto es más de una hora moderada intensa, son los carbohidratos de moderado índice glicémico. Luego, nos vamos a la hidratación. Durante la primera hora de ejercicio moderado intenso, la recomendación es que sea un consumo de agua. Obviamente, partir de un hidratado el ejercicio, pero durante esta primera hora, consumo de agua. ¿Cuánto? Entre 150 a 200 cc de agua, idealmente cada 20 minutos, durante la primera hora. Y pasada esa hora, es cuando nos tenemos que cambiar a bebidas isotónicas. Estamos hablando de gatorade y dos similares. Es la misma cantidad, 150 a 200 cc cada 20 minutos, idealmente. También es importante que luego de esta primera hora podamos tener cierto consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando estamos realizando actividad física en esta intensidad moderada alta, lo primero que vamos a consumir es el azúcar que anda dando vuelta en nuestra sangre. Y luego de eso vamos a empezar a echar mano a los depósitos de glucógeno. El glucógeno es la forma de cómo el azúcar se guarda tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, si queremos tener un buen rendimiento y no quedar absolutamente exhausta, es súper importante poder aportar estos carbohidratos para no depletar el depósito de glucógeno del hígado ni del músculo. Entonces, acá es importante el consumo de carbohidratos que sean de un alto índice glicémico. Y lo mejor para esto son los geles que venden que puede ser uno cada 30 minutos y en conjunto con los carbohidratos presentes en la bebida isotónica nos van a poder mantener con un buen nivel de azúcar funcionante que sabemos que es nuestro combustible principal sobre todo en la hora de realizar actividad física. Y luego de realizar el ejercicio es súper importante una buena hidratación. Si es un ejercicio muy intenso normalmente lo que recomendamos es que los pacientes se pesen antes y se pesen después del ejercicio y que ese delta de peso sea recuperado en agua como un extra. Y también la reposición es súper importante de tanto carbohidratos como proteínas porque necesitamos poder cubrir esos depósitos de glucógeno que usamos tanto del hígado como del músculo para poder seguir con un buen nivel de entrenamiento al día siguiente. Si yo no los logro cumplir al día siguiente voy a salir de nuevo a hacer deporte y me voy a sentir infinitamente fatigada y voy a tener un muy mal rendimiento. Entonces es importante reponerlo. ¿Cómo lo reponemos? Con una mezcla de carbohidratos y proteínas en proporción de 4 a 1. O sea esto normalmente puede ser fácilmente recuperado con por ejemplo una leche con plátano y dan licuar una taza de leche y un plátano de tamaño mediano pero si no lo podemos licuar porque estamos en cualquier otra parte una cajita de leche con un plátano de tamaño mediano y al mismo tiempo va adentro. Entonces tips para esto ya se los mencioné alguno pero hidratación 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 súper importante 150 250 cc de agua cada 20 minutos la primera hora los dos gatorade de la misma proporción esto es súper importante y un muy buen tip los pretzels son un excelente producto para esto los pretzels no estos que venden así como en la tienda grande como en el partirado como bien grasoso no sino que como los de picoteo ya que están como al lado de las papas fritas que son o unos palitos que tienen como estos granos de sal o con forma efectivamente de pretzel que es como una especie de 8 que tienen mucha sal es carbohidrato súper disponible de alto índice glicémico y vienen con mucha sal entonces también nos ayudan a recuperar el electrolito sobre todo buenísimo para los días de mucho calor que uno sale y en verdad transpira y harto con esto impecable la recuperación y lo que les comentaba finalmente de la recuperación de glucógeno es importante que sea antes de 45 a 60 minutos después del entrenamiento y en esta proporción de 4 a 1 de carbohidratos a proteína y el ejemplo en leche con plátano que es muy salvador ya y ahora entramos un poco de fondo a lo que ustedes practican su deporte el montañismo y un poco recordar algo que ustedes probablemente manejan pero que es que cuando uno está en la montaña ocurren varios cambios y tenemos cambios agudos y tenemos cambios crónicos los cambios agudos es cuando estamos menos de 3 días arriba y los cambios crónicos ya desde el tercer día en adelante ¿y cuáles son estos cambios? tenemos cambios respiratorios donde aumenta la ventilación y disminuye el oxígeno en la sangre cambios cardíacos donde aumenta la frecuencia cardíaca y cambios metabólicos donde entre otras cosas disminuye la utilización de lípidos aumenta la utilización de carbohidratos y aumenta la tasa metabólica basal la tasa metabólica basal es el gasto energético basal que tenemos o sea simplemente por estar acostada respirando y viviendo ¿ya? si además nos ponemos a realizar ejercicio en la montaña que a eso vamos ¿cierto? la ventilación y la frecuencia cardíaca aumentan pero no logran compensar la hipoxia que hay y es por esto que podemos tener ciertos síntomas como insomnio cefalea dolor de cabeza vértigo apatía que es como una sensación como de no estar ni con nadie digamos ya como un poco sin sentimiento ni nada anorexia que es la disminución del apetito fatiga prematura broncospasmo cuando se apretan cierto los bronquios saquearritme y hipertensión ¿y cuáles son los cambios crónicos? tenemos cambios crónicos hematológicos donde hay una mayor producción de glóbulos rojos que esta se puede ver a partir de las dos semanas teniendo un pic al mes tenemos cambios musculares sobre todo cuando hay una estadía prolongada en más de 5000 metros donde empezamos a ver que hay una pérdida de masa corporal y que no hay la cantidad de fibras musculares que tenemos y cuando no estamos aclimatados podemos presentar mal agudo de montaña y el mal agudo de montaña que quizás le ha pasado a más de alguna acá a mí me ha pasado y es nefasto se da con náuseas cefalea insomnio debilidad tos cuando hay casos más graves disnea ataxia que es como una falta como de coordinación alteración del estado mental ya en sus casos más graves y retención de fluidos donde no debiesen estar ¿ya? el mal agudo de montaña puede ser algo muy complicado muy grave llevándolo al extremo con edema pulmonar y edema cerebral que son complicaciones súper graves y que requieren de un tratamiento lo más precoz posible ¿ya? cómo podemos tratar el mal agudo de montaña básicamente bajando lo más rápido que se pueda y que sea seguro ¿ya? y oxígeno y una serie de otros manejos ¿cómo lo podemos prevenir? el ascenso gradual es lejos lo más importante ¿ya? entonces ir subiendo de a poco ya cuando estemos a más de 2.400 metros ideal detenerse por uno o dos días cada 600 metros cuando estemos a más de 3.000 metros es importante no ascender más de 300 a 500 metros al día y por otro lado si es que se puede dormir a una altitud más baja también es una muy buena alternativa y también hay medicamentos que se pueden usar y lo que más se usa es la acetazolamia que se puede partir uno o dos días antes y mantener durante el tiempo que estemos arriba y mientras hayan cintos entonces en la altura principalmente tenemos estos cuatro factores que lo hacen diferente a realizar actividad física a nivel del mar o a niveles no tan altos de altitud la epoxia o sea la falta de oxígeno adentro nuestro tanto en el aire como adentro nuestro la deshidratación porque vamos perdiendo mayor cantidad de agua el aumento de la tasa metabólica basal que como les comentaba es este gasto energético que tenemos simplemente por vivir y respirar y además va a haber un aumento del gasto energético también por actividad física entonces es súper importante que podamos tener una buena alimentación durante el tiempo que estemos en la montaña sabemos que el requerimiento basal o sea el requerimiento de energía que tenemos va a ser sobre nuestro basal de vivir digamos a nivel de altura del mar 1,5 a 2.2 veces mayor sin contar en la actividad física ¿ya? por lo que normalmente la ingesta que podemos tener no logra cubrir los requerimientos y eso es incluso mayor a mayor nivel de altura es aún peor la distribución calórica durante el tiempo que estemos en la montaña también cambia ¿ya? normalmente uno habla de 50% aprox de carbohidratos de carbono 30% aprox de grasa 20% aprox de proteína y esto cambia mucho durante la montaña donde tenemos que consumir un 75% de carbohidratos de carbono un 10% de proteína y un 15% de grasa y esto porque como les contaba la utilización de lípido y de proteína está disminuida y la utilización de carbohidratos está aumentada por lo que estas van a ser nuestra mayor fuente energética de combustible y la hidratación normalmente hay que aumentarla entre 2 y 4 litros más de lo basal que normalmente tenemos que tomar ¿cómo se calcula lo basal? sin hacer ejercicio entre 30 y 40 cc de agua por kilo ¿ya? entonces a eso tenemos que agregarle extra entre 2 y 4 litros más y también cambien la medida de que vamos aumentando en altitud ¿qué podemos comer antes? ¿ya? alimentos ricos en fierro ¿ya? para poder ayudarnos con todo el tema de la hipoxia y de la anemia que esto viene principalmente en proteínas de origen animal pero normalmente va a ser necesario dejar suplementos y así nos aseguramos de que todo ande impeque y en el mejor estado en la montaña alimentos ricos en vitamina E como lo son granos enteros germen de trigo aceite de maravilla hojas verdes frutos secos semillas y también a modo de suplemento la vitamina E es un excelente antioxidante por lo que va a proteger del daño oxidativo que produce el ejercicio prolongado es súper importante antes de subir probar los alimentos evaluar la tolerancia de la aceptación porque no vamos a llevar algo que nunca hemos comido y que después te lo comí en la mitad de la montaña y lo encontré asqueroso o de frente a una náusea o sea muy mala idea porque nos vamos a quedar sin poder comer entonces ideal probar todas estas cosas antes sobre todo porque los alimentos que tenemos que llevar normalmente no son los mismos que comemos acá o sea nadie anda comiendo todo el día sopa de cidreta ¿cierto? entonces es importante poder probarlo antes y también antes es súper importante poder realizar una sobrecarga de glucógeno ¿ya? ojo esto no es para todos pero normalmente es algo que sí puede ayudar mucho ¿cómo se hace? entre 7 a 4 días antes tener un aumento progresivo de carbohidratos ¿ya? para que cuando lleguemos entre 3 y un día antes lleguemos una cantidad de carbohidratos de 7 a 10 gramos por kilo al día lo cual es harto ¿ya? si lo calculamos de una persona de no sé 60 kilos son como 600 gramos de carbohidratos al día que es enero y durante el tiempo que estemos allá nuevamente como les mencioné los requerimientos aumentan harto puede ser hasta 2,5 veces mayor que a nivel del mar más el gasto energético que tenemos por actividad física por lo que la cantidad de energía que tenemos que consumir es realmente estratosférica se habla de hasta 65-75 calorías por kilo al día que hagan el cálculo o sea si empezamos no sé por ponerle 60 de promedio vamos a consumir 70 calorías estamos hablando de 4200 calorías al día o sea es casi que Michael Phelps también qué cosa súper importante tener comida frecuente consumir algo lo que sea cada 60-90 minutos nos ayuda a mantenernos bien con un buen rendimiento y a nos fatigarnos normalmente durante el ascenso la ingesta energética no alcanza a cubrir los requerimientos y tiende a haber una disminución de peso y el glicerol es algo que podemos aportarnos para ayudarnos a mejorar la hidratación el glicerol está catalogado dentro de lo que se llaman las ayudas ergogénicas las ayudas ergogénicas son aquellos alimentos o suplementos que nos sirven para poder mejorar nuestro rendimiento deportivo y hay algunos que son considerados doping positivos y otros que no esto está súper regulado y el glicerol está dentro de lo que no está considerado doping positivo se puede agregar a los líquidos para mejorar la retención corporal de líquido consumido además va a agregar calorías y además disminuir el punto de congelación de los líquidos por lo que es una puerta a la hora de estar en la montaña tips que les puedo dejar ingesta de agua entonces entre 4 y 6 litros al día tomando el total de lo que necesitábamos previo más lo de actividad física más lo aumentado en la montaña se puede prevenir la pérdida de sales con dos cucharaditas de té que sean llenas de sal eso echado a 4 litros de agua muy importante algo que nos puede tentar comer nieve sin derretirla por favor no porque aumenta el riesgo de hipotermia es mucho mayor la producción de calor que uno tiene que hacer interno para poder digerir esta nieve directo en el estómago entonces siempre derretirla y hay que derretirla al menos durante 15 minutos esto depende también de la altura en la cual estemos pero al menos ese tiempo otro tip se obtiene se obtiene más agua cuando derretimos hielo que nieve entonces ideal siempre era buscar esa fuente de agua más que la nieve tomar en cuenta que el tiempo de cocción de los alimentos es el doble cuando estamos a más de 1500 metros de altura que es lo mejor que puedo comer posterior al ejercicio un caldo verduras calientes con sal porque me va a ayudar a reponer las pérdidas de electrolitos que puedo haber tenido y lo mejor tolerado normalmente es el té bien diluido antes y después de un mayor periodo de ejercicio o de ascenso y también lo otro que sirve para poder complementar alimentación con algo más para ayudarse para el frío siempre la mejor forma de poder recuperar calor es ponerse algo caliente ya sea en la zona inguinal o abajo de las axilas así que es un muy buen tip que les quería agregar también porque con eso uno logra subir mucho más rápido la temperatura corporal así que esa misma sopa que estén tomando en vez de dejarla a la mesa se la dejan entre medio de las piernas funciona súper bien ¿qué alimentos podemos llevar a la montaña? esto es como lo más clásico lo más fácil y tiene poco volumen poco peso arroz pasta polenta granola chocolate frutas deshidratadas pasta de maní turrón ojo ahí con el turrón porque a veces cuando uno está en altura los alimentos tienen como de solificarse más y el turrón ya de por sí es muy duro entonces le puedes pegar una masca y te quebray un diente ¿ya? así que hay que tener un poquitito de ojo leche en polvo dulces, galletas, puré de papas en polvo sopa suplementos orales idealmente los en polvo porque los líquidos son súper pesados y barras energéticas y todo esto pensando como pueden ver en que son alimentos que tienen un alto contenido de hidratos de carbono y son alimentos que uno tiene que aceptar que normalmente en una vida diaria normal no podían andar comiendo todo el rato porque no te llevan a tener una alimentación muy saludable ni valencia que digamos pero es parte del trade off que hay que hacer cuando uno va a la montaña que vaya a estar unos días comiendo no muy saludable ¿ya? lo que también lleva a no ir mucho al baño para nada porque acá no hay ni medio aporte de fibra pero es lo que nos va a poder ayudar a tener un buen rendimiento y a pasarlo bien durante este tiempo así que es lo que hay que hacer no más chiquiña si les gusta este deporte en cuanto a los suplementos normalmente son un muy gran aporte y tienden a ser necesarios sobre todo porque queremos tener el mejor rendimiento posible y con eso también pasarlos bien porque no sea una tortura entonces ¿qué suplementos normalmente indicamos en mujeres que se dedican a este tipo de aporte? fierro a distintos tipos de fierro normalmente nos tiende a caer pésimo el fierro porque normalmente tiende a molestar en la guatita ¿cierto? dejamos de ir al baño pero no todos los fierros son iguales así que puede ser indicado un fierro que no produzca molestias gastrointestinales así que no le tengan susto al fierro multivitamínico multimineral uno porque tienen un poquitito de todo y dos porque durante el tiempo en la montaña como vamos a estar alimentándonos no de la forma más saludable nos van a faltar vitaminas y minerales que vienen sobre todo en frutas y verduras vitamina C tremendo antioxidante ¿qué es lo que pasa cuando uno hace ejercicio? cuando uno tiene un ejercicio de alta intensidad y prolongado como puede ser este tipo de deporte o también cuando estás aumentando tu carga de entrenamiento el ejercicio es un oxidante cada vez que hacemos deporte nos oxidamos ¿ya? entonces es bueno aportar durante este tiempo antioxidantes como son la vitamina C y la vitamina E excelentes antioxidantes pero estos se toman durante un tiempo cortito porque también por otro lado mucho antioxidante puede tener un efecto pro-oxidante también entonces esto se toma un tiempo cortado normalmente un mes ¿ya? que es el mes en que estamos aumentando nuestro entrenamiento o que nos estamos preparando para hacer una travesía larga ¿ya? la vitamina D fundamental para todas las funciones celulares sobre todo para el tema del metabolismo óseo pero también para el manejo de inflamación que podemos tener ya sea por mala alimentación por estrés por cocina todo lo que les comentaba y además influye mucho en el ánimo ¿ya? y sobre todo en estos tiempos de pandémicos de COVID muy importante tener la vitamina D en un muy buen nivel y el zinc también es un excelente complemento a la hora de realizar un entrenamiento que es más importante o de realizar esfuerzos de ejercicio que son más fuertes y hay que recordar así como les mencioné al principio que la mujer es diferente al hombre en muchos aspectos también es diferente al hombre a la hora de estar en la montaña y esto también tiene consecuencias por ejemplo tenemos menos hemoglobina por lo que tenemos menos capacidad de oxigenación que un hombre tenemos un menor volumen sanguíneo por lo tanto tenemos menor capacidad de transporte de oxígeno que un hombre tenemos un corazón más pequeño por lo que vamos a tener una mayor frecuencia cardíaca y un menor VO2max que es la capacidad aeróbica que nosotros tenemos tenemos menor masa muscular que los hombres por lo que todo esto influye en que si vamos a hacer una salida con hombres también tenemos que adecuarnos a que esto sea nuestro ritmo porque si tratamos de tener el mismo ritmo vamos a terminar pésimo no aclimatada probablemente con mal agudo montaña y al final pasándolo mal entonces súper importante ir a nuestro propio ritmo y además tenemos el tema de los ciclos menstruales donde además fuera de que tenemos otras predilecciones de alimentos durante esa fase la fase lútea es la que es después de la ovulación o sea justo antes de que te llegue la regla esas dos semanas que te querís comer hasta la cocina completa ya además de eso tiende a haber una variación del gasto energético que puede ser incluso un día un 14% entonces si además vamos a hacer este deporte durante esa fase del ciclo menstrual hay que agregar incluso mayor ingesta para poder cubrir los requerimientos entonces como mujeres ¿qué podemos hacer? podemos tener una alimentación saludable mantenernos realizando actividad física y teniendo prácticas de lo que se llama mind body o sea de cuerpo mente que nos ayudan a poder mantener nuestro equilibrio a sentirnos bien y a tener más y mejor salud ¿y por qué? porque queremos estar así vivir muchos años y pasarlo bien y sobre todo en esta foto súper importante algo que yo creo que muchas de ustedes tienen que es ese compañerismo con las mujeres ¿cierto? tener el grupo de amiga y que probablemente muchas de acá se conocen y incluso hacen deporte juntas así que los felicito sigan así y no pues vamos por más años y de mejor salud muchas gracias gracias sabrina te pasaste upset no y pero Gracias por ver el video.